La avioneta sinistrada desde el día de ayer, al parecer, bueno, hay muchas especulaciones, algunos dicen que no había condiciones como para dejar aterrizar la avioneta, sin embargo se había dado una orden de que la misma aterrizara, también se había dicho que los que venían en la avioneta presuntamente están involucradas en mafias de oro en el estado de Bolívar, ¿qué información maneja entonces la fiscalía por ahora? Bueno, en primer lugar, frente a un evento como este, lamentable, donde hay nueve venezolanos fallecidos, transmitirle la condolencia a sus familiares y amigos, más allá de la necrofilia que uno puede observar a veces de forma repudiable en las redes, donde se hace fiesta, donde se celebra la muerte de personas en un accidente, en este caso, debo destacar sin adelantar ninguna hipótesis, porque apenas el hecho tiene horas de haber ocurrido, el Ministerio Público ha designado dos fiscales, un fiscal especialista, por cierto, en materia aeronáutica y un fiscal basado en el estado Miranda, que es donde lamentablemente se puede determinar el que ocurrió el evento trágico para, en las próximas horas, determinar y esclarecer estos hechos. Adelantar en este momento algo, una hipótesis de lo que ocurrió, sería irresponsable. Y en este sentido, yo lo que puedo destacar es que ya hay dos fiscales del Ministerio Público investigando y cuando haya la evidencia de que pudiéramos nosotros comunicar las primeras elementos criminalísticos que nos revelen el por qué ocurrió el trágico hecho, pues así lo vamos a informar. Lo que pueda hoy decirse es especulación, que no debe, por cierto, ser difundida como tal, sin que hayan los elementos criminalísticos a que haya lugar. Fiscal, una de las personas que venía en la avioneta presuntamente estaba siendo investigada por este Ministerio Público, por hechos de corrupción, igualmente por la Asamblea Nacional. ¿Cómo avanzaban esas investigaciones? Vuelvo y te repito, nosotros en este momento, y usted mismo lo ha consultado, hay un evento trágico, con nueve fallecidos. Y obviamente es eso lo que el Ministerio Público en este momento puede, de manera preliminar, referir. Hacer, como dije, hemos visto gente que, obviamente muchos de ellos son bots, cuentas falsas, gente anónima. Celebrar la muerte de cualquier venezolano en circunstancias como esta no tiene sentido y además no es parte de la identidad nacional. Muchas gracias. ¿Qué nos puede decir sobre las actuaciones del Ministerio Público con respecto a la impugnación del reglamento de interior y debate ante el PSJ? Bueno, efectivamente ya sabemos que en Venezuela y en el mundo, en el planeta Tierra, o como dirían en mi pueblo natal, en el Tigre, en el mundo mundial no existe. Y yo fui parlamentario, por cierto, en varias etapas del poder legislativo. Fui diputado al Congreso Bicameral en el año 98-99, luego en la Asamblea Constituyente y posteriormente en la Asamblea Unicameral. No hay un antecedente en la historia venezolana ni en el mundo en donde no haya una votación a mano alzada, incluso muchas veces hasta por escrito, con firmas, etcétera, como usted quiera, que no sea presencial. El que está ausente no existe, así de sencillo. Por lo tanto, eso revela una desesperación extrema, un acto prácticamente de trastorno, ni siquiera pudiéramos decir de esquizofrenia. Yo no pudiera calificarlo como tal, pero donde gente que se ve, pienso yo, no me toca a mí entrar en el debate político, pero totalmente insegura de no poder ganar presencialmente una elección a una junta directiva, tiene que cometer este acto al margen de la ley, de la Constitución, que ya el TCJ declaró nulo, de toda nulidad hace apenas unas horas. Por lo tanto, lo que puedo comentar, incluso como exparlamentario que fui, que ni en ningún lugar del mundo y la propia comunidad internacional lo puede estar observando, puede aceptarse que quien no esté presente en una votación, simple y llanamente ese voto no puede ni siquiera tomarse ni como legible y simplemente es un voto nulo, así lo veo yo. O sea, un voto que no existe, así de sencillo. Es como, imagínese usted, que a la hora de votar por, en unas elecciones de gobernadores, de alcalde o de presidente, el votante, porque prácticamente es algo similar, por Skype, desde el extranjero, agarra y diga, o por una red social, por Twitter, o por Facebook, o por Instagram, yo voto por fulano de tal. O sea, eso es un voto que no existe. O sea, ni constitucional, ni legal, ni siquiera, yo diría, en el derecho constitucional venezolano. El derecho internacional. No existe una votación como esa. Por lo tanto, bueno, mira, estamos ante un hecho, no solamente inédito y delictivo, sino que estamos a las puertas, claramente así lo revelan los últimos sucesos de una élite golpista, extremista, muy violenta, que buscó fomentar en Venezuela durante todo este año acciones de guerras fratricidas entre venezolanos, señalados todos por casos de corrupción. Es impresionante que todos los que están hablando de este voto ficticio, etcétera, todos están señalando de ser delincuentes a mano armada, de haber comprado con supuestos millones de dólares de la ayuda humanitaria o del robo que han hecho a Citgo y a monómeros discotecas, burdele, agencias de taxi, etcétera, etcétera. Por lo tanto, pues, no nos debe sorprender que esa camada de delincuentes, de forajidos, se les haya ocurrido este acto delictivo en donde, repito, simple y llanamente pudiéramos decir que lo que van a hacer, si es que lo llegan a hacer, no tendrá legalidad ni dentro ni fuera de Venezuela. Bueno, obviamente estamos nuevamente ante un hecho punible que está siendo investigado por el Ministerio Público que se suma a otras tramas que ya hemos develado y que han tenido detenidos y que han tenido sancionados. ¡Gracias!